para ahora escuchar al maestro Rodrigo Alcubilla, el crítico político, que nos pues habla de la carroñera postura de la oposición por la reacción del gobierno ante la devastación dejada por el huracán Otis y las cosas que se han destapado. Amigas y amigos de Sin Censura, los saludos a su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político oficial, y en esta ocasión vengo a platicar con ustedes de un tema un poco sensible, y es sobre las carroñeras acciones que ha emprendido la oposición, el poder judicial y algunos empresarios, tomando como pretexto el paso del huracán Otis que devastó la ciudad de Acapulco Guerrero y sus alrededores. Observando la reacción de la oposición y toda la gente que los apoya, podemos ver claramente cómo hay una cantidad obscenamente grande de recursos económicos girando alrededor de todo este evento. Por ejemplo, Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de la alcaldía Cuauhtémoc en la ciudad de México, se puso la del Puebla y dijo que va a donar no tres días, sino tres meses de salario para apoyar a los damnificados por el huracán Otis. Cuando un político pide licencia para separarse temporalmente del cargo que ocupa, esta licencia es sin goce de sueldo. La pregunta del millonés, ¿de dónde saca dinero Sandra Cuevas para decir que va a donar tres meses de salario si por ley no percibe salario de la alcaldía? En segundo lugar tenemos a los senadores panistas que no podían quedarse atrás y vemos a la senadora plurinominal Kenia López Rabadán y al senador sin partido Emilio Álvarez y Casa, quienes se dieron el lujo de irse de turistas políticos a los Estados Unidos para visitar la organización de Estados Americanos y a su líder Luis Almagro. La razón por la que los panistas visitaron a Luis Almagro en la organización de Estados Americanos en Estados Unidos fue para exigir que López Obrador cumpla con su responsabilidad de apoyar a los damnificados por Otis en Acapulco Guerrero, cosa que de todos he sabido ya se está haciendo. Asimismo y aprovechando el viaje aprovecharon para reunirse con el presunto delincuente Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está refugiado en los Estados Unidos en un lugar indefinido, así como Ricardito Anaya, pero más allá de la inútil justificación para justificar el viajecito de turismo político, yo me pregunto, ¿por qué no mejor donaron el dinero que se gastaron en el viaje de nuestros impuestos, por cierto, para apoyar a los damnificados por el huracán Otis y reunirse con Almagro y con Cabeza de Vaca por videoconferencia? Una vez más, vemos el tiradero de recursos públicos, porque sabemos que los senadores viven del dinero público y todo para fingir que les importan los damnificados de Guerrero, así de incoherentes los panistas, pagan sus viajesotes VIP, pero no les pidas donar uno, dos, tres días o los días que sean de salario, porque uy, cómo crees que van a donar. Adicionalmente vimos la marchita que emprendieron algunos perianistas desde Acapulco Guerrero hasta la Ciudad de México para exigir a López Obrador que les responda hasta los damnificados por Otis. Ellos dijeron, ¿por qué López Obrador no ha resuelto los problemas que dejó Otis a 13 días de que pasó la devastación? Carajo, como si en 13 días pudieran resolverse los problemas que dejó un huracán categoría 5, que dicho sea de paso, nunca había tocado las costas del estado de Guerrero. Por ahí andan diciendo que cuando fue el huracán Paulina, el gobierno del entonces presidente Ernesto Sello respondió rápido, solo un pequeño detalle, el huracán Paulina fue categoría 3 y en algunos momentos alcanzó el pico de categoría 4, pero no estuvo ni medianamente cerca de alcanzar la categoría 5, que es el huracán más devastador que una población puede parecer. Cabe mencionar que los líderes de la marcha exigen un presupuesto alternativo para la reconstrucción de Acapulco dentro del presupuesto de egresos de la Federación del 2024. A estos buitres aborazados que, dicho sea de paso, son integrantes del PAN y del PRD, poco les faltó para decir que den presupuesto alternativo y que además ellos tengan la facultad de administrarlo. Poco les faltó. Y a todo esto yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor donar a la reconstrucción y a los damnificados el costo de la movilización de las personas de Acapulco a la Ciudad de México? Y mejor entrevistarse con alguno de los chayoteros que ya andaban por allá. Digo, el chiste es únicamente hacer visible la exigencia al gobierno de que básicamente quieren ese dinero, cosa que, por cierto, no va a suceder. Otra incoherencia de la oposición. Y la cereza del pastel, el poder judicial. Todos hemos sido testigos de la lucha encarnizada que ha emprendido la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña, para defender los fideicomisos que con los años han amasado en el Poder Judicial de la Federación. Trece de los catorce fideicomisos fueron desaparecidos por la Cámara de Diputados, dicho sea de paso por la facultad que la Constitución les concede. En este estira y afloja, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una movida de ajedrecista magistral, proponerle a la ministra presidenta, Norma Piña, que se donaran los quince mil millones de pesos de los fideicomisos a la atención de los damnificados y para la reconstrucción de Acapulco. Cosa que, dicho sea de paso, la ministra Piña ya aceptó. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque algunas organizaciones de la sociedad civil, esas lideradas por Claudia G. González, ya emprendieron las acciones legales para exigir amparos para que estos fideicomisos no sean tocado, sino puedan pasar ni siquiera para la atención de la devastación que dejó Otis en Acapulco, Guerrero. Chequen lo miserable y mezquina que es la oposición. Pero independientemente de esto, queda claro que esos fideicomisos de ninguna manera eran indispensables para mantener las operaciones del Poder Judicial de la Federación. De ninguna manera cumplían con la función de atender a los más de cincuenta y cinco mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, viene la pregunta. Si marcharon en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por autoritario, aunque hay que decir que él no desapareció los fideicomisos, sino que él lo hizo en la Cámara de Diputados, con la intención de defender este dinero, yo me pregunto, ¿irán a marchar también en contra de la ministra Norma Piña? Por la decisión unilateral que ella tomó para donar los quince mil millones de pesos de los fideicomisos a la atención de damnificados y a la reconstrucción de la ciudad de Acapulco, Guerrero, una vez más vemos otra incoherencia de la oposición. Y para cerrar, este mensaje va para nuestros hermanos mexicanos indecisos. Amigas y amigos, vean la cantidad de dinero que gastan estas personas para atacar al gobierno del presidente López Obrador, para lanzar mentiras un día sí y el otro también, y afectar directamente a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y sus alrededores, y cómo claramente tratan de apelar a sus sentimientos, a sus emociones, y no necesariamente, como dijera el maestro Ricardo Sevilla, a datos duros. No se dejen engañar, sigamos apoyando a nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero, y sus alrededores, y no hagamos caso de los chismes y mala leche de la oposición y sus simpatizantes. Los invito a que me sigan por mis redes sociales, informó y comentó para ustedes su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político oficial. Que tengan todos excelente día. Muchísimas, muchísimas gracias al queridísimo maestro Rodrigo Alcubilla, aquí en Sin Censura. Mire, es más que evidente que efectivamente sigue esta carroñería, pues, terrible por parte de la oposición, que busca que cualquier situación que se ponga, bueno, que que tenga que ver con López Obrador, de alguna otra forma sea cuestionada, exhibida, ya ve usted cómo están y especialmente en este caso, que es una tragedia, pues siguen aprovechándose de las lágrimas de la gente. Bueno, ahí está.